Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy en esta tarde voy a empezar a hacer un trabajo para amarrarle los pies a ese hombre que se me quiere salir de su casa, detrás de la mujer esta. Entonces vamos a trabajar hoy con dos cosas muy importantes que va a ser para oscurecer el camino con carne, que estamos trabajando con pura carne molida de cerdo, que vamos a trabajar mucho y vamos a trabajar unas patas de gallina. Vamos a trabajar bastante fuerte para que ese hombre ya quiera dejar de buscar a esta mujer. Vamos a agregarles el camino, sobre todo a él, vamos a amarrarle su caminar a su casa, que no quiera salir a ningún lado, que no sea con su esposa. Entonces aquí querida amiga, este es tu trabajo, ya les he dicho que estoy un poquito atrasada con mis trabajos y voy poniendo todo mi esfuerzo porque no puedo hacer muchos seguidos porque la energía de cada trabajo es muy diferente. Entonces si por ende la persona entiende lo que son trabajos de brujería, hay que concentrarse bastante en todo lo que nosotros estamos haciendo, porque las energías se pueden mezclar. Vamos a poner nuestro polvo destructor a nuestra carne y a nuestras patitas de gallina. Vamos a amarrarla, que este hombre no se me quiera salir para ningún lado, ni a la bodega quiera salir sin su esposa. Entonces aquí tenemos nuestra foto, que vamos a ponerle nuestra pimienta negra líquida. Vamos a cerrarlo. Vamos a amarrarlo. Tengo una masa ya trabajada para meter nuestras patas. Porque lo que quiero es que este hombre quede encerrado. Quede encerrado con nuestras patas y no se nos salga para ningún lugar. Estamos haciendo con manteca de chivo. Aún así, el hombre es muy orgulloso. Vamos a hacer también un tapabocas a él, porque es sumamente orgulloso y daña mucho con la boca. Entonces, mi querida clienta ha sufrido bastante con él, porque tapamos el camino con todo y fuerza. vamos a oscurecer su camino para que él no quiera salirse de su casa. chivo bien para que él no quiera ir a él, si no quiera ir a él. o la un trabajito feo pero muy bueno porque lo que hacemos es oscurecerle los caminos para que no quiera estar ahí afuera en la calle lo que vamos a untarle ponerle mucho tierra de cementerio ya ven entonces con mucho tierra de cementerio pimientas negras para oscurecerle el camino que cada vez que se quiera ir algo le pase entonces después diga no mejor no salgo no quiero buscar a esa mujer no quiero salirme no quiero tener problemas y entonces le vamos oscureciendo es muy importante porque lo que hacemos es cortar los caminos de cómo sale eso es sale espuma porque porque la tierra de cementerio coge vida como coge espuma es bien curioso porque es como que se hubiera tomado vida de la espuma que sale y no tiene que estar acogido vida a la tierra de cementerio lo que hacemos es cruzar el camino amarrar esas patas que no se nos vaya para ninguna parte esto es tierra de cementerio clavos clavos de cementerio pimienta negra con tierra de cementerio eso siempre tiene uno que tener después el baño de coco para lavarnos las manos porque a veces no son los guantes lo que nos deja trabajar la energía porque aquí hay que poner energía energía para que este trabajo se nos dé y es muy importante y es muy importante las manos tocar todo con las manos para que tenga el poder de nuestra energía y vamos a ponerle la sal con el decreto que vamos a ponerle entonces estos le cruzo todos los caminos para que cuando quiera salir de su casa se arrepienta y así como encierro este frasco así encierro tus caminos para que no tengas ganas de salir con ninguna mujer a ningún lado ni mirar a otra mujer que solamente tenga ojos para que no tengas ganas de salir con ninguna mujer a ningún lado ni mirar a otra mujer que solamente tenga ojos para que no tenga y mencionamos a la cara y mencionamos a la señora que estamos trabajando que si desea de salir se le han de cruzar todos los caminos para que no pueda ver a nadie ni oír a nadie ni comunicarse con ninguna mujer que no sea solamente y mencionamos a la persona yo te invoco con las fuerzas espirituales satanás 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 lucifer 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 que cuando él quiera salir de su casa empiece a tener muchos 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 obstáculos para que después no quiera ni asomarse ni a la puerta que quiera solamente estar con su familia que quiera estar solamente estar con su esposa así le cruzo los caminos porque así es así es y así será lo que vamos a poner son velitas negras encima de nuestro trabajo para velarlo no lo hagan en casa mis amores aunque lo ven sencillo no lo hagan en casa por favor porque la masa que le pusimos ahí lleva mucho trabajo espiritual mucha mucha cosa negra aquí tenemos mucho mucho mucha tierra de cementerio sobre todo lleva pólvora lleva el acerrín de ataúl y los clavos de ataúl entonces no quiero que se vayan a cruzar sus caminos haciendo una magia negra que les puede perjudicar porque después de este trabajo lo que hacemos es lavar nuestro aura porque queda ya con todo esto que son tierras de cementerio y eso es bien perjudicial para la persona que lo quiera trabajar en casa así que les deseo mucha suerte el que quiera mandar hacer un trabajo de estos es un cruce de caminos con patas de gallina y carne podrida para que se le pudra a él el pensamiento en otra mujer que no quiera pensar en otra mujer si no es solamente su esposa que las patas de gallina se las atamos para que no salga con nadie si no es solamente con su esposa así que les deseo muy linda tarde que Dios me los acompañe mi número es 203-509-0813 que tengan una hermosa tarde para todos